Hola ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Igual, un placer, un placer Hola, un placer, un placer Gracias ¿Qué tal? Bien, el placer de aquí Bastante fortificado, como decía San Francisco Por la infamia que se están haciendo De la cual nos desgraciamos contigo, ¿no? Muy bien, que hace como dos horas Sí Se ha dedicado, ya la administración de fuerzas públicas Se ha dedicado a un baudí Y ha parado la... La administración de... Claro, o sea, ha salido la medida cautelar Claro La reunión le decía, con la cautelar hemos parado el tema de que Eviten la administración de libros ¿No? El igual de... Le decía, es un tema que... ¿A qué ha tenido la voz? Se ha arrebatado Se ha arrebatado Pero es que... En algún instante, hablando con amigas mías Se hizo de la pastilidad suya Pero era... Ya no era para aplaudir Era para quedarse porque... No ha sentido nada Evidentemente, porque a nadie me gusta Pero todo la intimidad sea cierto O sea, la intimidad es pertenencia al ámbito propio Para la persona con amigas O sea, eso no tiene porqué ventilarse A nivel de opinión pública, ¿no? Exactamente Y más aún, tratando de hechos particulares, íntimos Que no tienen porqué... A alguien más, que sea una persona Que en algún momento compartió ¿Por qué ha visto hacer cuanta previsión? Eh, los previsión... Pues las son las realidades que se encuentran en la vida, ¿no? ¿No? Porque con este conflicto mañana Tenía una historia de hace 5 años Y decía, yo vi que en la casa de la señora Y vi esto y tal Entonces voy a contar con todo Porque esto ya no... Acá ya no es que tiene rama No, ya la gente no... ¿Cuál es el nombre para... Claro No hay que frenar eso Y además es un buen punto Para que se vea Y que uno... Divertinaje tiene el mínimo Y hay un tiempo... Y hay un tiempo para eso ¿No me está en la calle? Naturalmente Entonces sí que... Por eso hay que tener un amparo a otros años, ¿no? Ahora, claro La medida cautelar es... Evitar eso ahora el proceso Sigue A seguir el proceso Pero bueno A ese proceso le vamos a dar Todas las pollas Incluyó un día con Francisco Para que sea la victoriosa De... 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 Y ahora claro Es una medida de carácter civil, ¿no? ¿No? Yo pienso que debería ser inclusive La parte de la legislación Es... Es... No... 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 Claro No lo vas a meter evidentemente A la cárcel Pero vas a dar un precedente De que el tipo es un amador Y vas a poner... Un precedente De que... Cualquier persona que comienza contigo Y ya sabe Lo que le toca ¿No? Incluso yo sería un poquito Más... Más... Más radical Apresentarle Que se le requiera Bajo pertenimiento De... 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 Cualquier medio O sea... De... 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 Gracias.